¿Estamos listos? ¿Quién arranca? Soy Coyo Arrancas tú, ¿ok? El Carlos dice que arranca ¡Arranco! No hay problema, no hay problema con el flow No hay problema que arranque, Carlos Maestro, cuando usted quiera, nos fuimos ¡Vamos allá! ¡Oye, los puertoricos! ¡Para mi pueblo junta! Ay, lelelele, lelele, lelele, la flow Igual que el fin de semana, paquiao le dio al mexicano Igual que el fin de semana, paquiao le dio al mexicano Yo te vine a meter mano, porque sonora campana Sé que es la música urbana, flow tiene gente que te estima Pero flow, vengo pa' encima Oye, me gallo más ruego Vas a ver como hay que chueco Con los puños de la rima Vas a ver como hay que chueco Con los puños de la rima Yo creo que yo que llego y yo incluyo Soy la chavienda Como marifina y dos mil pesos en prenda Así es que yo le meto, papi, yo estoy duro Cojo estos chamaquitos, papi, yo me juro, papi Ok, estoy aquí con el yante, con el ponki Yo hago el nombre DJ Flo Con Cristian, pati, dándole al cuatro Una vez más, papi, no quiero chale Ya no quiero teatro Así de meto, papi, para mí no hay reto Vengo siendo siempre casi el encima completo Quiero saludar primero a los míos A todos los barrios, a todos los caceríos Manuela Pérez, Canales, también TH Es que la flow demuestra como esto se hace También a barrio obrero, sinceramente quiero Darle todo mi corazón Lero, lero, bandolero Sigo aquí en el ritmo Todos los probadores a mí me suenan a lo mismo Ok, te dejo a salvo Soy la razón con la que Carlos se está quedando cargo Igual que esa bruta, tu voz no se inicie Igual que esa bruta, tu voz no se inicie Que a mí la calvicie, mi esposa disfruta Voy por una fruta, con esa mulata Eso no me mata, que ella no es tan bella Y ponte como ella, Maripila, y mira una garrapata Pero hombre como ella, mira una garrapata Y no hay garrapata Por aquí, a la garrapata de Carlos y yo tenemos fling También para los ratones, también para los insectos A la hora de rapear yo vengo siendo el predilecto Caminando aquí, por todo mi Puerto Rico Me meto duro claramente, si es que yo me explico Me encanta hacer esto, siempre corazón Demuestro lo que hace el arte, con razón Haciéndolo como hacía mi cosí, yo creí escuchándolo a él Y soy así, baby, quiero hacer las cosas con conciencia Cuando escribo, siempre escribo todas mis creencias Pero al momento hago algo improvisado Para que se escuche mi voz ahora por todos lados Muchos dicen que ahora estoy firmado Muchos dicen que rapeando ahora que estoy bien quillao Pero yo sigo bien humilde por ahí, en la mía Si estás haciendo zanganería, canciones bobas Eso, de hacer canciones bobas Realmente lo que hace es que el tiempo a ti te roba Mientras que yo te robo a ti el corazón Le meto siempre con corazón, con pasión, con tesón Así es que le meto, pa' mi son raperos Realmente para mí no son ningún reto Ok, y no es escrito, le meto como Pa' que hable, me tío a palcha Así los dejo Mala mía, vamos a llenarle la cara Vamos allá Te tengo tocado, vienen Voy pa' allá, voy pa' allá, papi Porque te vengo con plomo Y dice La fama te favorece Porque en tu género hay plata La fama te favorece Flo, porque en tu género hay plata Y eres la versión barata De René, el de Calle Pérez La gente te favorece Pero aquí yo te estrangulo Yo canto sin disimulo Yo soy el cantor que pega Y estoy drogando en la mega Mire como un artista fatulo Y estoy drogando en la mega Un artista fatulo Ok, ok, ok Dice Dice, 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 dice Ok, ok Llegó Dandana, Checina Dime, ¿qué vino primero? El huevo o la gallina Ok, ¿qué vino primero? René Ollos Tienes que investigarte Tienes que informar, papi Yo soy calle Pregúntalo, raperos En esto te lo digo, papi Soy bien sincero 9-8 Ya yo estaba haciendo ya lo mío Fluyendo con letras, papi Tirándolas con un río Después salió el proyecto de calle 13 Realmente no sé Qué le pasó al chamaco ese Una vez me encontré Le pregunté qué hay Me dije, papi ¿Quieres pelea de papi? Boom, bye, bye Me dijo que no Que se mantenía lírico Por eso lo respeto Así de meto René, te felicito Sigue haciendo lo tuyo Pero como yo fluyo, papi Tú no puedes Yo alrede Yo aplaco, raperos Y es sencillo Yo soy más duro Pregunta en todo Trujillo Yo caminando en todo Trujillo Con los tontos Ok, papi Yo nunca me pongo tonto Y felicito a todos los puestos Diceño que se atreven Métale mano a los sueños Sea tu nombre René, calle 13 Si me batalla R13 Desaparece Lo desaparezco Con un rayo láser No con pistola Me chupará Ok Bueno, resuelvo Al ritmo Lo mismo Con payasito Le meten bien escrito Mientras lo mío es improvisado Lo mío se escucha en Puerto Rico También en otro lado Ok Pero mis rimas están solas Yo no soy Rene, papá Yo no pago payola Lo mío sigue por la calle Papá Dios Te pido el corazón Que esto no me falle Ok Y te lo digo bien atroz Contra el ángel Extraño mucho a Daniela Ross No se asalca a huete Y cállate ya No seas alcahuete Y cállate ya Que Daniela está Buscando un billete En otro templete Y no me enfocono Jamás me quitas el trono En aquí hoy tú te oscureces Y juro que te pareces Al payaso con el mono Y juro que te pareces Al payaso con el mono Ok Ni rischiando Yo le doy el cantazo Yo ser el mono Pero usted es el payaso Porque te vi allá al lado Te tenía papi Con la maquillita Bien maquillado Y él decía Ponme lipstick Ponme lipstick Papi porque voy para la televisión Venme mejor Papi que te pasa Necesitas mi playboy Dime papi que necesitas mejor Te ves bien Tú le metes al cien Ok En la junta realmente no hay quien te meta mano Pero así en cagua Ok Llego el que le estira papi Llueve como agua Yo siempre lo mojo Así yo lo te spojo Al río los arrojos papi Yo no me quedo sin rimas Palabras que combinen Ok ok Que se amotinen Es lo que quiero Con la gente De Puerto Rico Ricardo Ahora voy a hacer algo Y me explico Voy a aprovechar el día Para decir que el doño Está pasando con estos Breaking policías Tirando ya a los locos Chamaquitos inocentes Si te dan un alma Hay que ser inteligente Papi Seguir y proteger ¿Para qué? Eso es realmente lo que usted Tiene que hacer Por eso Uso estos medios masivos Para expresar lo que en la calle Todos días vivo A veces abuso A veces depresión Por eso en el momento Ahora aprovecho ocasión Para decirle gracias Por tenerme aquí Mi nombre es EA Flow Soy el dírico El MC Soy el poeta No existe quien le meta No existe quien me vende frente Realmente el día me reta Estoy bien cansado Anoche estaba con las evas Como hasta la hora de la mañana Hueque, hueque, hueva Ok, así lo hice Ok, es importante Que sobre este ritmo En este momento yo precise Ok, me meto con canciones A los chamaquitos Que hacen lo que yo hago Pusen condones Hueva, vuelta ya, vuelta ya Esta es la última vuelta Para abajo, la última Vuelva ya Tiraste ahí, me toca a mí Lo del maquillaje Es embuste tuyo Lo del maquillaje Es embuste tuyo Yo tengo el orgullo Soy jíbaro de coraje Hoy hicimos el pesaje Y no libraste la coca Hoy el verso a ti te toca Todos lo pueden saber Como Fausto Puñetier Tú eres loca Loca, loca Como Fausto Puñetier Tú eres loca Loca, loca Mere, yo soy Luis Fredo Gómez Por la habilidad Con la izquierda Yo soy Tino Trinidad Papi, soy jovencito Como Luis Fredo Benítez Conmigo no te toques Mira, no te repites Yo soy Carlos Ortiz Yo soy todos peleadores Que demuestran campeones Puerto Riqueño Tu sueño es estar en el lugar Que estoy yo Le meto suavecito Sin pensarlo Como dos Como dijiste En mi género Parece el aire dinero Un poco de eso es lo que yo quiero Pero si no lo hay Yo sigo por ahí en la mía Mi nínica siempre ha estado bien curtida Como las manos del obrero Edgar Allan Flau es el MC Y el poeta el más sincero Así que mano Sigo en la mía Gracias por tenerme aquí Corillo Buenos días Hasta la que Oye Te amo Tremenda demostración Ahí se dan un abrazo Tremendos caballote Y el flow De Carlos Rivera Señores En el 4 Cristian Nieves Así que Ha sido Otro episodio más De algo que nació aquí Exclusivo Del Circo La Mega Gracias por su sintonía Un aplauso Y el flow De Carlos Rivera Muchas gracias Gracias Corillo Muchas gracias Saludos a mi gente De mi pueblo Ajunta Y decirle A mi estudiante de Trova Del pueblo de Yauco Que los quiero mucho Y a toda la juventud De mi pueblo Ajunta Como es un pueblo Que queda lejos del área metro A veces nos decían No, no vas a poder llegar No vas a lograr cosas Porque estás lejos de San Juan Decirle a los jóvenes De mi pueblo Los jóvenes de la cordillera central Que luchen por sus metas De verdad Y por sus sueños De verdad Eso es así Estamos contigo Es Carlos Nuestro amigo Es Carlos Y el flow también Es un caballo Es un caballo Un placer estar aquí con usted A todos los artistas Que se emocionaron Respeto, cariño A Tigán A Tigán Un placer estar aquí con ustedes Que tengan buen día Un placer estar aquí siempre Muchas gracias Es trabajo exclusivo Del circo de la media Muchas gracias